Le saludo a Carlos Priora desde Posadas, desde la provincia de Misiones, en donde estoy desempeñando como docente a nivel superior y también secundario. En base a la experiencia del 2020, donde dimos las clases 100% de manera virtual, online, hemos usado muchas plataformas de los docentes aquí, en mi caso personal, al enseñar tecnologías y tecnología educativa, me ha posibilitado experimentar, probar cuáles son los recursos, las aplicaciones, el software, qué mejor resultado puedan haber dado para las clases online y también pensando en las clases presenciales. Por eso hice una recopilación y he publicado una pequeña guía en formato e-book, en formato PDF, que se llama Guía de Recursos Tecnológicos para Docentes. Los invito a que lo puedan descargar en bit.ly barra edutecno1, edutecno con K, es mi blog y mi página, mi canal de YouTube también.